¿Quién es con la casa? Sí, con la casa. Estos supuestos delincuentes fueron sorprendidos mientras dormían. La Fiscalía General de la República efectuó en horas de la madrugada de este miércoles un operativo en Chalatenango para poner tras las rejas a siete personas que las investigaciones arrojaron que estafaron a sus víctimas con la modalidad de la maleta. Las víctimas recibían mensajes por medio de la red, por medio de WhatsApp, en el cual personas que entablaban alguna conversación con las víctimas se hacían pasar por familiares o amigos de las víctimas. Les manifestaban que les enviaban una maleta o un paquete conteniendo dinero, joyas, objetos de valor, pero a cambio les exigieron que hicieran unos depósitos a unas cuentas bancarias de los ahora detenidos por las cantidades entre 350 y 750 dólares. Por otra parte, otras víctimas fueron estafadas con las ventas ficticias de aparatos telefónicos. Los sujetos les pedían a las víctimas que hicieran abonos la mitad del dinero del precio de los teléfonos y por seriamente que las víctimas hicieron los depósitos a las cuentas bancarias de los ahora detenidos las bloquearon y nunca recibieron los aparatos telefónicos. Muchas de estas víctimas caen en esta red de delincuentes por la ingenuidad o por avaricia, de ahí que el Ministerio Público hace un llamado a la población en no caer en esta trampa. Estamos dando una respuesta a la sociedad, quizás un llamado para que las víctimas no acepten estas llamadas telefónicas, estas conversaciones con sujetos desconocidos, así mismo que se cercioren antes de hacer una compra en línea. También en este operativo se resolvieron varios casos de extorsión. Los sujetos que participaron en este delito realizaron la extorsión en forma personal a una de las víctimas, uno de los sujetos le llevó un manuscrito en el cual le exigían la cantidad de 8 mil dólares a cambio de no atentar contra la vida de la víctima y su grupo familiar. De acuerdo al Ministerio Público, son 13 casos los que estarían resolviéndose con este operativo. Nueve órdenes por el delito de extorsión, siete por el delito de estafa, una por el delito de hurto por medios informáticos, una orden por homicidio atentado y una orden por hurto simple. El trabajo articulado, Ministerio Público y Policía Nacional Civil logró poner tras las rejas a 19 personas que tendrán que responder ante un juez por sus fechorías. Meli Daraniva, TVM El Salvador.